Bueno, pues, un hombre que, bueno, pues, se pelea con su esposa, ¿no? Y dice, pues, que me voy a caminar tantito para calmarme, ¿no? Y, pues, sigue caminando y como que yo creo... Como que no se calmaba. Como que yo creo que... O no se calmaba o dijo, como que aquí me siento con ganas caminando. Y le siguió y le siguió y acabó caminando 450 kilómetros. Es una persona, un adulto de 48 años que, bueno, pues, hizo una caminata excepcional. Esto fue en Europa, ¿no? Esto fue en Europa, fue en Italia. Un italiano, ya saben cómo son. Y, pues, bueno, él iba caminando y se lo detiene la policía porque, pues, ¿qué andaba haciendo afuera? Porque ahorita hay cuarentena, a ver, está encerradito en su casa. Y, pues, les dice, ¿no? Que, pues... Estaba enojado con mi esposa. Estaba enojado con la esposa, había salido a caminar. Y creyeron que era broma cuando dijo de dónde era. Y ya que se ponen a checar sus datos, exactamente su esposa ya lo había declarado como desaparecido. O sea, ya la esposa ya estaba ahí. Imagínate, te enojas. Tú estás en la Ciudad de México, ¿no? Y ya vas por Puebla, ¿no? O por Oaxaca, o no sé. Vas caminando y sigues caminando. Y sigues caminando y te dicen, oye, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué anda caminando? Aquí hay cuarentena, no sé qué. Pues, no, es que me enojé. ¿Y de dónde es, no? Pues, de la Ciudad de México. O sea, no, es impresionante, amigos. O sea, el recorrido que hizo esta persona. Digo, a Juan le agarró el gusto, ¿no? Va a ser como tipo Forrest Gump. Tipo Forrest Gump. Y dice que, pues, la gente le va a comer, que sí está cansado. O sea, fueron varios días, ¿no? Fueron varios días, sí, claro. Entonces, que la gente le va a comer. Pero bueno, ya lo retacharon a su casa con la esposa que ahora sí está bien enojada. Y además va a tener que pagar una multa de 400 euros por romper la cuarentena. Así que, bueno. Bueno, pues, igual la estrategia no está mala, ¿no? O sea, de que si estás enojado, vete a caminar. Sí, yo también. Pero, no, pero, o sea, pues, tampoco. Tampoco te pases. Tampoco te pases de lanza. Bueno, pues, vamos.